Hola y bienvenidos a Unidador Móvil, como realizar una captura de pantalla o screenshot para el Huawei P40. Bueno, para las personas que tengan esta humildad de máquina y quieran realizar la captura de pantalla, pues vamos a explicar los diferentes métodos. El primero clásico y fundamental consiste con la tecla de volumen abajo y la tecla de encendido. Bueno, ahí tenemos nuestra primera captura de pantalla. Nuestra segunda captura de pantalla es muy sencilla. Vamos a ir al apartado de donde están todos los ajustes del equipo. Tocamos acá y tenemos esta segunda captura. Nuestra tercera captura únicamente consiste con tocar acá con los nudillos y ahí tenemos esta otra captura. Las próximas capturas que vamos a explicar deben ingresar a los ajustes porque este equipo maneja impresionantemente muchas. Y vamos a verificar todas las capturas que maneja. Miren, está la captura de deslizamiento por gestos, parcial, básicamente maneja muchas capturas adicionales. Recuerden que toda la información va a quedar contenida en galería y desde acá ustedes pueden compartir, editar y modificar lo que ustedes quieran. Bueno amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal, como también seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos siguen Tomara, chao, hasta un próximo video. Chao, chao. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.